Aquí se baila reggaetón Kauno que la pasa a su manera Que cada uno vive como quiera Llevo toda la noche repatando tu cadera Aquí se baila reggaetón Vamos a bailar, la luna está llena No te compliques ni el problema Te prendí el baño con el brillo en mi cadera Dale comba, que a veces la cosa se la tonta Le gusta el perreo que le diga, mami, zonga, que onda Me hace derrapar por la rotonda más loca Me merece gurí, es una bomba de tún pa' catar Mami, vamos a darle uso Esa batería que tú tienes es un abuso Yo sé que te gusta que te pare los minutos Kauno, estamos haciendo más bello este mundo No quiero drama la noche entera Hasta en invierno parece primavera Es una loca y antisistema Pero tiene la vibra más buena Aquí se baila reggaetón Kauno que la pasa a su manera Kauno vive como quiera Llevo toda la noche repasando tu cadera Aquí se baila reggaetón Vamos a bailar, la luna está llena No te compliques ni el problema Te prendí el baño con el brillo en mi cadera Y que se muera lo guapo, que se muera lo feo Que apaguemos las luces y volemos en ultra ligero Me llamó la Cristina, yo quería un perreo Y yo me planté en su puerta y le dije Anthony Zeta, cabrón Si sabes cómo se enrola loca, enrólalo Si quieres lo bueno, mamá, sube el altavoz Y sabes que tu cuarto es mi templo El movimiento, wow, wow, wow No quiero drama la noche entera Hasta en invierno parece primavera Es una loca y antisistema Pero tiene la vibra más buena Aquí se baila reggaetón Bum, bum Que uno se lo goza a su manera Que el que uno vive como quiera Llevo toda la noche repasando tu cadera Aquí se baila reggaetón Bum, bum Vamos a bailar, la luna está llena No te compliques ni el problema Te prendí el baño con el brillo en mi cadera No quiero drama la noche entera Cada uno lo goza a su manera No quiero drama la noche entera Cada uno lo goza a su manera Mi sistema Quads of them, quads of them ¡Suscríbete al canal!